Cuando decimos episodios censurados, probablemente estés pensando en algo referido un poco más a algo de adultos. Muchas comedias obscenas han tenido bromas eliminadas y episodios cancelados, pero es mucho menos común para los programas que se centran en monstruos de dibujos animados coloridos y en el valor de la amistad. Hola chicos, mi nombre es Hugo y hoy en Atomo Network les traemos nuestros mejores momentos censurados en Pokémon. Así que ponte cómodo en tu sillón mientras profundizamos en estos momentos. Las rosquillas rellenas de Brook. ¿Comenzamos con una historia de intriga, emoción y botanas? Un fenómeno curioso que es visible en gran parte de la franquicia de Pokémon es la necesidad de adaptar fragmentos de la cultura japonesa en todo el mundo Pokémon de una manera que tenga sentido para el público occidental. A veces, eso significa poner toscamente un sándwich sobre otro artículo de comida o llamar a los talismanes tradicionales de protección Shinto calcomanías antifantasma. Pero quizás el intento más famoso e inimaginable de hacer que Pokémon sea culturalmente neutral para el mundo de habla española vino en el vigésimo quinto episodio de la serie, Primep se vuelve loco, donde el compañero de viaje de Ash, el especialista en Pokémon tipo roca, Brook, presenta un conjunto de Onigiris o bolas de arroz rellenas como rosquillas rellenas. Ahora, el Onigiri estándar va a venir con un relleno, pero es más probable que encuentre ciruela en escabeche o algún tipo de pescado en el interior en lugar de la mermelada de fresa. Y aunque Brook es conocido por sus ojos permanentemente cerrados, incluso él debería ser capaz de notar la diferencia entre una rosquilla y las esponjosas pirámides blancas que sostiene. Las bolas de arroz han aparecido frecuentemente a lo largo de la historia del espectáculo, bajo una variedad de seudónimos. Pero las rosquillas reales no conseguirían su justo momento en el mundo Pokémon hasta Sol y Luna de 2016, que introdujo Malasadas, un bocadillo de masa fría de origen portugués que es popular en Hawái. La leyenda de Dratini. Por supuesto, los estándares culturales varían más allá de las rosquillas. Diferentes países pueden tener opiniones muy diferentes sobre el tipo de violencia que es aceptable para los espectadores más jóvenes. Y a pesar de todo el tiempo que Ash y sus Pokémon pasan siendo atacados en explosiones o incendiándose, un episodio no logró cruzar el Pacífico cuando el peligro se hizo demasiado real. En la leyenda de Dratini, originalmente el 35º episodio de la serie en Japón, Ash y sus amigos encuentran su camino hacia la zona Safari, un parque lleno de Pokémon raros y exóticos, incluido el dragón protagonista. Pero rápidamente se encuentran enredados con un guardián del Safari con armas de fuego. Y las cosas solo escalan desde allí cuando llegan Jesse y James del equipo Rocket, con su habitual villanía incompetente. A finales de los años 90, cuando Pokémonía estaba en su apogeo, y la serie se enfrentaba a las críticas de los medios y padres que estaban completamente confundidos por la obsesión de los monstruos de bolsillo. Ahí está el Pikachu, Dios de la reencarnación. No es difícil imaginarse a un ejecutivo de televisión asustado dándole cuello a un episodio que vea a su protagonista de 10 años a mano siendo amenazado con un arma. Si bien el formato de monstruo por semana del programa significó que la ausencia del episodio no fue notada por el público en ese momento. Sí presenta a Ash atrapando toda una manada de Taurus, cuyas apariciones recurrentes más adelante en la serie son casi inexplicables. Si has pasado los últimos 18 años preguntándote sobre esa manada de toros, ahora sabes de dónde salieron. Los episodios del 11 de septiembre Hemos visto algunas censuras y alteraciones hechas para la audiencia americana a las que podríamos llamar un exceso de precaución. Sin duda, los esfuerzos realizados para eliminar cualquier cosa que se explica por sí mismo como una bola de arroz parecen un poco tontos. Pero esta próxima censura llegó a un momento en que el mundo estaba en un estado delicado y era necesaria la precaución. Las secuelas del 11 de septiembre en los Estados Unidos vieron esfuerzos generalizados por despejar cualquier grupo de imágenes que estaban demasiado cerca de la tragedia nacional y Pokémon no fue diferente. Dos episodios del inicio del programa fueron retirados temporalmente de la rotación. El episodio 19, Tentacool y Tentacruel, presentaba a los Pokémon Medusas del mismo nombre que crecían en proporciones descomunales para correr enloquecidos por una ciudad, derribando edificios en su camino con asociaciones obvias y preocupantes. Por otro lado, el episodio 23, La Torre del Terror, fue rechazado simplemente por su desafortunado título. Otro episodio continuó en emisión simplemente cambiando su nombre de un susto en el aire a espíritus en el cielo. Al final, ninguno de los tres permanecería alterado o fuera del aire permanentemente. Pero el incidente es un recuerdo de cuán conmocionado se encontraba el país a finales del 2001. Incluso la inocencia juvenil de Pokémon se vio afectada. Jinx También ha habido momentos en que las diferencias culturales entre el este y el oeste ha llevado a los creadores japoneses de la franquicia a producir algo que cruzó involuntariamente una línea en el extranjero. Si has estado siguiendo la serie, es posible que notes que hay un Pokémon de la primera generación que casi nunca ha aparecido en la televisión de Estados Unidos. Jinx Un extravagante híbrido de hielo y psíquico. Fue diseñada para evocar a ciertos monstruos tradicionales, así como la provocativa tendencia de la moda ganguro. Un estilo que surgió en Japón a mediados de los 90 y vio a mujeres jóvenes bronceándose y destiñándose su cabello. Pero sin importar la intención, el rostro negro y los pronunciados labios de Jinx lo convirtieron en la videoimagen de una caricatura racista ante los ojos de los espectadores estadounidenses. Y después del estreno original de un episodio temprano, Holiday High Jinx, la protesta pública rápidamente condujo a la eliminación de Jinx de las transmisiones estadounidenses, incluido un segundo episodio enfocado en Jinx que se emitió en Japón en 2002. A la larga, Jinx recibiría un cambio de imagen de franquicia que le dé una cara morada. Pero varios episodios tempranos de la serie, con apariciones breves del diseño original, han permanecido fuera de circulación, el incidente del terremoto. Hasta ahora, ya sea debido a un caso de confusión de rosquillas o un tipo de hielo que necesita un cambio de imagen, nos hemos centrado en los momentos en que el programa ha sido editado o retirado por completo en los Estados Unidos. Pero Pokémon se ha enfrentado a la censura en su país de origen también, y por algunas razones verdaderamente desafortunadas. Si bien hubo episodios que se retiraron de la rotación después de tan solo una emisión, más sobre eso más tarde, en realidad han habido tres episodios que nunca llegaron al aire. Comenzamos con lo que habría sido el mejor episodio de la generación avanzada de la serie. Se centró en dos tipos, agua y tierra, Whiskash y Barwatch, cuyos diseños y habilidades se basan en un vínculo entre el bagre, pez gato y los terremotos en el folclore japonés. Se cree que el bagre puede predecir los terremotos, incluso hay un bagre gigante en la mitología japonesa llamado Onamazu, que vive debajo de Japón y hace temblar la tierra mientras revolotea. Pero el bagre no tendría su día, ya que no mucho antes de que el episodio se transmitiera en noviembre de 2004, un gran terremoto golpeó la región de Niigata en Japón, causó un daño generalizado y se convirtió, en ese momento, en el terremoto más letal que golpeó al país desde 1995. El episodio fue cancelado y desde entonces se han evitado todas las técnicas de combate relacionadas al terremoto. Desafortunadamente, esa no es la última vez que Japón vivió un trágico terremoto. En 2011, la región de Tohoku en el noreste fue golpeada por un terremoto masivo y el tsunami que acompañó al desastre nuclear en Fukushima, que se clasifica como el desastre natural más costoso económicamente en la historia. Si bien es trivial tener en cuenta el costo humano del desastre, hubo dos episodios de Pokémon que fueron cancelados a su paso. Un episodio en dos partes en la generación de la serie Blanco y Negro, que presentó un enfrentamiento entre los equipos rivales, el equipo Rocket y equipo Plasma. No hay material insensible esta vez, simplemente, dos episodios que se perdieron en la confusión, ya que el tiempo al aire en televisión se cambió a cosas más importantes. ¿James y las grandes olas? Afortunadamente, no todos los episodios recortados en la historia de Pokémon han sucedido bajo circunstancias tan sombrías. Estamos llegando a nuestro tramo final, y para nuestra penúltima selección, no hay manera de que podamos pasar por alto lo que podría ser el elemento más extraño en esta lista. Un episodio que rompió el tabú estadounidense sobre contenido obsceno en el entretenimiento infantil en una moda ridícula. El décimo octavo episodio del programa La Bella y la Playa se centra en una competencia de trajes de baño. Así que, de inmediato, estamos en un territorio que está fuera de lugar en el reino de los dibujos animados de los sábados por la mañana, especialmente cuando incluimos a la líder del gimnasio para adolescente Misty en la mezcla. Pero la infamia del episodio no viene de mostrar un poco de piel, y realmente hay mucha piel. Ni siquiera viene del anciano que coquetea con Misty, quien tiene, seamos claros, 10 años. No, el momento en que La Bella y la Playa va demasiado lejos es cuando en un intento por ganar la competencia de bikinis y asegurarse el dinero del premio, el equipo Rocket sube al escenario. Eso incluye a James usando un traje de cuerpo con gigantes inflables. Digamos que James realmente se pone en contacto con su lado femenino en este episodio. Es más extraño que cualquier otra cosa, pero alguien a cargo del programa decidió que un hombre adulto que hacía llorar a un niño de 10 años con su tamaño superior de pecho no era algo de lo que quisieran responsabilizarse, especialmente al transmitirse entre episodios de los Animaniacs y Batman. La Bella y la Playa eventualmente funcionaría como un episodio perdido, reducido a unos interesantes 18 minutos por la eliminación de sus elementos más raros. Pero para los niños de esa época, la época en que la pokémonía estaba en su apogeo y la internet era joven y llena de rumores, la leyenda de un episodio prohibido de Pokémon en trajes de baño nunca desaparecerá. Soldado eléctrico Porygon. Pero si hay un incidente que es más infame que la desafortunada decisión de vestuario de James, es este, un momento tan icónico que fue conocido por todos e incluso fue parodiado en los Simpsons. Este episodio de Pokémon tuvo un efecto desafortunado en varios cientos de niños y adultos japoneses en ese momento. Estamos hablando, por supuesto, sobre Soldado eléctrico Porygon, ampliamente conocido como el episodio de las convulsiones. En un martes ordinario de diciembre de 1997, los fanáticos japoneses recibieron una sorpresa desagradable cuando un efecto de luz estroboscópica les causó experimentar una variedad de síntomas adversos, hasta convulsiones y vómitos. El episodio fue transmitido solo una vez antes de ser bloqueado por todos los tiempos. Nunca abandonó Japón. Y Porygon y sus evoluciones han estado casi completamente ausentes del programa desde entonces. Pero la parte más sorprendente de todo esto es que no fue el ataque de Porygon el que logró hacer tanto daño a los espectadores. En el episodio, Ash y sus amigos viajan a una especie de Poké Internet donde el equipo Rocket está interrumpiendo la transferencia de los queridos animales de combate de otros entrenadores entre los centros Pokémon. Y a pesar de que es Porygon quien los ayuda a abrirse paso en la computadora y evitar que los Rockets se lleven un montón de monstruos digitales, en realidad es Pikachu quien sale en defensa del equipo cuando son atacados por el propio antivirus del sistema, representado como un ex-wing, cumpliendo los derechos de autor. El rayo de Pikachu destruye los misiles antivirus, que explotan alternando rápidamente luces rojas y azules que llenan la pantalla durante varios segundos, lo que causó los ataques desafortunadamente. Entonces, quizás el mayor escándalo de todos los Pokémon no es un episodio prohibido, sino la injusticia que se le inflige a un monstruo inocente. Porygon, como resultado, es una noble criatura injustamente cargada de una sombría reputación. Y Pikachu, que fue quien causó el problema desde el principio, ha evitado el castigo, apareciendo en casi todos los episodios de la serie desde entonces. Pero ese es otro tema para otro video. Una vez más, soy Hugo, y gracias por mirar momentos censurados de Pokémon. ¿Qué programa deberíamos cubrir a continuación? ¿Perdimos algún momento censurado? Comenta abajo y háznoslo saber. No olvides hacer clic en el ícono de la campana. Tenemos videos nuevos todos los días, así que asegúrate de suscribirte a Tomo Network, nuestra casa de la animación.